Mira que te ando buscando y no te puedo encontrar Me lo dicen mis amigos, que te fuiste a Mazatlán A Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré En busca de tu cariño, de tu amor y tu querer A Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré En busca de tu cariño, de tu amor y tu querer Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Mira que ya estoy aquí y no te puedo encontrar Te busco por todas partes y no lo puedo evitar Te quiero tanto y no sé qué hacer Me importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer Me importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer Me importa tu querer Te quiero tanto y no sé qué hacer Me importa tu querer A Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré En busca de tu cariño, de tu amor y tu querer A Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré En busca de tu cariño, de tu amor y tu querer Mira que ya estoy aquí, a Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré, a Mazatlán yo miré Te quiero tanto y no sé qué hacer Me importa tu querer Me quiero tanto y no sé qué hacer No importa tu querer, quiero tanto y no sé qué hacer